Esta es la zona de la entrada de todo lo que es el IBC, este centro de televisión, de centro de medios, de cobertura periodística de los Juegos Panamericanos. Dime Roberto Kenny, hace algunos años, en 1968, ¿qué hizo tu papá en las Olimpiadas? Cuéntanos eso. Me tocó hacer lo mismo, él fue el encargado host broadcaster, por parte de Televisentro en ese entonces, después Televisentro, de los Juegos Olímpicos de 68, y ahora me toca a mí hacer esto. ¿Estás haciéndolo prácticamente el mismo trabajo que hizo tu papá en 1968? Básicamente. O sea, tu papá era el director de televisión, digamos. Los Juegos, tanto de 68 como el Mundial de 70. Y ahora me tocó a mí, y pues toda la familia, como sabes, están metidos en estos eventos. ¿Qué se siente este asunto de...? No, es un orgullo. Estos son eventos que no haces por dinero, ¿eh? O sea, esto no es... Esto es, de veras, orgullo ser mexicano, estar en esto de aquí. Suena romántico, cliché, pero es la verdad. O sea, toda la gente trae puesta la camiseta, y lo que acabas de ver, o sea, esto es de primer mundo, ¿eh? Esto es un IBC a nivel olímpico, y no volvió a ser otro en México, a menos de que haya unos Juegos Olímpicos. ¿Y qué se siente de saber que estás haciendo lo que hizo tu papá en el 68, y ahora, pues tú estás igual al frente? O sea, eso te hizo una sensación especial, ¿no? No, es espectacular. O sea, pero ver, el chiste de esto es que realmente la gente disfruta el trabajo, pero la enseñanza que se le deja a toda la gente, desde ingenieros, técnicos, cableros, voluntarios que se han subido con nosotros aquí, verdaderamente, han visto un mundo que no conocían, y esto deja escuela. Entonces, en los próximos años, meses, va a haber mucha mejor gente preparada para medios o televisión, para esto. De hecho, mucho de mi staff ya se va a Londres. ¿Cuántos países participaron o participan en los Juegos Panamericanos? Como cobertura, como te decía hace rato, tenemos 79 rights holders, pero lo estamos transmitiendo a todo el mundo, a través de cadenas de noticias y todo. Este evento es global, totalmente cobrado. ¡Gracias!